¿Los han pillado haciendo el delicioso? ¿Por qué le cae mal? ¿Con quién verdaderamente has helado a Camilo? ¿A los cuantos días o meses al iniciar la relación hicieron el delicioso por primera vez? ¿Qué pasó con un c...? Me están preguntando que si yo todavía siento algo por mema. A ver, tenemos que saludar. Yo no lo saludo. Que Carlos pida robándome a carta de salud. ¡Hola! El día de hoy vamos a hacer un video que es respondiendo preguntas que hemos evadido. Preguntas que he evadido. Me gusta. Yo a ustedes les dejo una cajita por Instagram. Y bueno, vamos a ver. Hemos la verdad evadido muchísimas preguntas por Instagram. Pero aquí es sin pelos en la lengua y vamos a decir las cosas como son. ¿Los han pillado haciendo el delicioso? Sí. ¿Quién? ¡Ay, sí! Sí, obviamente. Vamos a contar las historias también. Nosotros estábamos en pleno arte. Entonces había gente en la casa, pero pues ellos lo respetan. Respetan menos Carlos. Sí, menos Carlos. Entonces nosotros estábamos ahí en tarde y él sabía. Y más de encima le dice a la mamá, a doña Rosa, le dice, ¡Mita, Chari la llama! Y doña Rosa abre así, ¿qué pasó? Y nosotros... Más de encima la porquería grabó y lo subió a Instagram. Y nosotros negándolo todo. Nosotros todo. No, era mentira. Estamos actuando. Y él hizo una historia y todo. Esa fue muy vergüenza. ¿Le has dado el beso negro a Camilo? No se deja ni meter el dedito. Como que no, un día nos estamos bañando y usted aprovechó. Ah, sí. Las nangas de Camilo son repelugas. Oye. Oye. La ex de Camilo te odia o te pone problema ya que compartes con la niña. La verdad yo he compartido con la niña como en tres ocasiones más o menos y se le atravió a la casa y yo he estado y pues comparto normal con la niña. Y que me odie, sí me odie. Usted sabe que las ex frustradas me... Hay que dejarlas. Quieren hijos, doñeros papás. Yo no había leído que decía doñeros papás. Sí, yo decía doñeros papás. Pues sí, queremos tener hijos. A veces se nos ocurren ideas locas de tener hijos ya. Luego se nos pasa. Y luego se nos pasa así. Pregunta seria. ¿Quién pelea más? Pelea de novios. Chari. Ve, eso ya se presta un motivo para allá, para que ella pueda pelear. Sí, 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 yo peleo más. Por todo, por nada, por si acaso, por si las moscas, por si respiro, por si no sé. Es que no sé si a ustedes les pasa a las mujeres, pero eso es como el picante de la relación. Si yo no peleo aún un día, mi relación no tiene sentido. Y esta pregunta está fuerte porque literal sí se ha evadido bastante. ¿Por qué le cae mal Yurley? Yurley ha sido una de las peores personas que yo he conocido y que Carlos ha conocido. Entonces, por eso, por ser tan mala persona, me cae mal. ¿Han tenido sustos de embarazo? Sí, y eso es que yo me cuido. Pero eso a mí no me asusta. Camilo lo ha intentado de tener hijos conmigo. No hay que salir negros. ¿Con quién verdaderamente has helado a Camilo? Con todas. Con todas. Yo jamás. Yo soy la mujer menos que existe. Es que hay mijas que le dicen cosas a él y a mí me da rabia. ¿Como cuáles? Hola. Que me digan hola ya para chariéndolo. No, no, no. Usted también es así, así que calla. No hay que inventar. Con la única persona que yo diga sí, ese era Camilo con una prima mía. Y hubieron razones. No hubieron razones. Pero no por... Sí, sí, hubieron razones entonces sí, amor. Que yo diga eso. ¿Qué pasó con Karen Figueroa realmente? Realmente. Pues que realmente. Pero en la lengua deja de todos los detalles. Así que pum, pam, pam. Y yo cuando no he dicho cosas. Dígalo. Resulta que a donde yo me voy a arreglar mis uñitas es el salón de bellezas de la comunidad LGTBIQ. No sé qué más hay de ahí para allá. Entonces ella fue para allá a hacer publicidad junto con otra persona. Y empezaron a por debajear al que estaba haciendo las uñas. Le empezaron a hacer xenofobia. Es venezolano. Y lo empezaron a tratar mal porque es gay. El morenito. Y tras de eso hablaron mal del negocio. Y no. O sea, yo con gente así. Gente que es muy mierda. No voy con esa gente. Y tras de eso una vez me la encontré en una fiesta. No la encontramos en una fiesta, no. En una discoteca. No la encontramos. Y a ella la agarraron de las mechas. Yo tenía mucha rabia porque por culpa de ella cerraron la discoteca. Entonces yo me fui. Yo me fui para afuera. Para donde ella se fue. Y yo le empecé a gritar un poco. Vale, que por su culpa es esta que no sé qué. Y ella como que no escuchó. No sé. Se hizo la loca tal vez. Entonces yo me hice cerca donde ella estaba. Y ella se acercó. ¿Yo qué fue lo que le dije? Yo estaba medio borracha. Usted me cae mal. Usted antes me cae. Ahora me cae mal. Usted ahora me cae como una patada en el culo. Y me dijo. Ay no, amor. Y yo. O sea, yo tenía muchísima rabia porque yo conozco el tipo de gente que yo socializo. Y tratar mal a una persona por eso. Yo no sé en qué mundo has andado, vieja. Camilo, ¿te has sido infiel o tú a él? Obviamente no. Ah, no. No, mentira. Es que literal cuando uno habla de esto todos van a pensar que ahí sí. Eso siempre dicen. Siempre dicen que yo nunca te he sido infiel. ¿Qué tal? Pero yo siento que con Charly he tenido como la relación más sincera. Más real. Muy real. Muy real y muy sincera. Oye, no me agarro la huella. ¿Cambiaste la huella? No, vea. Ya la agarró. Ya la agarró. Ah, sí. A la hora del delicioso, ¿qué les gusta hacer? Es que más. Voy a hablar sin palo de la lengua. A Camilo le gusta que le pegue. A Camilo le gusta que le hagan cosas groseras. ¿Sabes cómo me ponen? Ah, se dijo que sin palo de la lengua vamos a hablar así. ¿Ah, sí? A Charly le gustó grosso. Oye. ¿Han hecho sexo a ti? No. ¿Qué? Es que una vez intentamos. Y Charly... ¿A los cuántos días o meses al iniciar la relación hicieron el delicioso por primera vez? Pues, ¿qué te puedo decir? A los menos diez días antes de ser... Nosotros tuvimos relaciones dos veces antes de que fuéramos novios. Oye, yo normalmente siempre he dicho y Camilo ha compartido esa opinión conmigo y es que si uno se está conociendo con alguien y tiene relaciones antes de ser novios, las cosas no van a funcionar. Y eso estaba en la mente de él y en la mente mía porque la verdad Camilo fue el que me provocó. Yo no quería pero me tocó. Yo no quería pero me tocó. Porque, vea, yo no quería ese día pero me tocó. Porque yo dije, no, no voy a poder tener nada con él porque yo sí lo quería a usted para algo serio desde atrás. ¿Y usted cómo supo que me quería para algo serio? No sé, algo me lo decía. Es serio. Pero a ver, voy a contar algo aquí que de pronto usted no sabe qué es. Pero ese día hubo un factor también que usted como colocó como principal por el que no quería hacerlo ese día. Charly cuando lo íbamos a hacer en una de esas, yo la fui a tocar, ¿se acuerdan? Y usted llegó y me dijo, no, es que no me he depilado. Y yo le dije a lo que mi respuesta fue, no me acuerdo. A mí me gusta así. Y eso fue un 30 de diciembre, amanecer el 31. Que tengas año nuevo. ¿Qué opinaban sus papás cuando les presentó a Camilo por primera vez? Cuando Charly me presentó como tal, no me presentó como el novio. Me vieron como un amigo, como... De por sí no tanto como un amigo, sino que en ese momento como alguien que hacía parte de su trabajo también. Es que nos íbamos a ir a Barranquilla, a los 10 días de habernos hecho novios, o sea, una loquera. Entonces yo le presenté a mi mamá y a mi papá las personas con las que yo iba. Igual mi mamá ya sabía que él era mi novio, pero mi papá no. Entonces yo le dije, ah, papá, le presento a Camilo, le presento a tal persona. Porque íbamos, él, un amigo y yo. Entonces yo le dije, bueno, se lo presenta tal, no sé qué, pero nunca le dije a mi novio. Yo creo que él se dio cuenta fue en Barranquilla porque hicimos videos besándonos, dormíamos juntos. Y ahí yo creo que él se dio cuenta. Sino que se hacía loco y nunca me dijo nada. Hasta que yo llegué acá a Cúcuta y él se dio cuenta y ya. Pero él se dio cuenta de por sí, ni siquiera fue por nosotros mismos. Resulta que nosotros una vez vinimos todos de la casa donde Carlos, Mauricio, Memo. Ay, sí. Y ellos empezaron a tirar cizaña y a tirar vainas hasta que se confirmó de alguna forma. O sea, Chari como que lo confirmó ahí delante del papá, pero obviamente él ya sabía. ¿Cuál es tu mayor fantasía? ¿Escupirme todo? No, no es tanto como escupirla, es como hacer algo sin censura. O sea, como que sin... A lo maldita sea. Sí. Usted ya decimos eso, solo que no me escupió. Sí, pero o sea, quiero algo más, más. Chao. Hacerlo en un elevador. Porque digamos que usted está ahí en pleno acto, tal, tal. Tengo relaciones y eso baja. Normalmente cuando el ascensor baja uno siente algo aquí. Imagínate hacer eso y a la vez cogiendo. Pero yo digo que Chari no sería capaz de hacerlo. Es como su fantasía, pero no es capaz de hacerlo. No, por eso es fantasía. Si alguien tiene un elevador privado, por favor, escríbame al interno. ¿Cada cuánto lo hacen? Pues un día sí y el otro también. Oye. ¿Han tenido problemas con otras o otros intentando dañar la relación? Como siempre, siempre hay gente que quiere... Yo creo que eso siempre va a haberlo en una relación. Nosotros hemos tratado de manejar como nuestros pensamientos en cuanto a eso. Es difícil, obviamente es difícil, pero sí tratamos de trabajar en eso. ¿Con cuál más se lleva bien? ¿Con su suegra o su suegro? Con mi suegra, ¿no? O sea, porque hablo más con ella. Sí. Pues con los dos también, pero como que tiene más confianza mi mamá. Sí, obviamente. ¿Le has dicho a Camilo que se quite el piercing de la nariz? No se le ve bien. Sí se le ve bien, se ve hermoso, rico, divino, espectacular. Gracias. Es que se ve pre... Oye, se ve precioso ese toro. De hecho, Chari, siempre que estamos en algún lugar, ella medio se acomoda y ella empieza... Venga, venga, que se lo va. Sí, ella se acomoda siempre. O a veces se me queda el pelo ahí prensado. O se me queda... No sé qué. Yo creo que... ¿Cómo empezó la travesía de las redes sociales? Yo soy como de pruebas y errores y yo siento que si yo es como un... ¿Cómo se le dice? Como un conejillo de indias. Yo actualmente los resultados que consigo ni siquiera son a través de mí, sino como que lo que yo he fallado o en lo que yo he fallado, trato de decirle a alguien, es algo así. ¿Cómo lo explicaría a usted? Él es como un científico, digámoslo así. Agarra un conejillo para ver si le sirve eso que va a hacer o no. Entonces, ejemplo, a él le salieron muchas cosas malas con otros conejillos. Exacto. Entonces, él agarra el conejillo Carlos, hace las cosas con Carlos y le salen súper bien. Ya porque ya hubo prueba de error, prueba de error. Entonces ya con Carlos pasó, o sea, le fue bien. Yo creería... También hace lo mismo conmigo. Yo creería que en parte eso puede ser como algo de asesoramiento, básicamente, ¿no? Porque yo, o sea, he estado en las redes sociales desde que tengo, ¿qué? 13 años más o menos. Y todo el tiempo ha sido tanto como con YouTube y como con Facebook. Nunca había manejado ni Instagram ni TikTok, pues eso viene últimamente. Pero en esas dos plataformas sí he hecho cosas en las que he fallado y ya hoy sé cómo hacerlo. Sé que funciona y que no funciona. La travesía mía de las redes sociales empezó fue porque me hice viral con un video, un video que fue súper equis, un video que yo salía cantando y al final yo decía groserías. Ese video pegó, los cuatro primeros videos pegaron, yo lo hacía pues por hobby. Pero a usted cómo se le ocurrió ese video? Es que... O sea, ¿de qué salió esa idea? Es que yo en ese momento estaba ensayando para unos 15 años porque yo antes me dedicaba más a la música, a cantar. O sea, eran los toques y eventos y eso. Sí, eran los 15 de Juliana, de Cajo Quintero. Entonces yo, bueno, tal, no sé qué. Yo todavía no estaba nada en las redes sociales. Entonces estábamos practicando una canción que se llama No podrán separarnos. No podrán separarnos. Entonces yo, bueno, yo ahora estaba cantando, no sé qué. Y yo tenía un amigo que a él le encantaba que yo le enviara videos cantando y al final le dijera groserías. Él era súper masoquista. Entonces yo acá en realidad empezaba cantando, no sé qué. Y sacaba yo un bisturí por allá, había que apuñalarlo. Porque, o sea, yo hacía notar la niña tierna y luego la brusca, la ñera. Entonces eso pegó, de una forma pegó en Facebook. Se hicieron virales los primeros cuatro videos, así como en la misma temática. A Chari los videos que yo le llegué a ver antes de ni siquiera conocerla. Porque de hecho, aunque yo veía los videos, era por lo viral. Ni siquiera sabía que ella era de computa, ni siquiera sabía la existencia de ella. En WhatsApp los videos eran muy virales. La gente los utilizaba de estados y todo. Y yo llegué a ver, la primera vez que llegué a ver a Chari antes de conocerla como tal. Fue como en un video ir a ver unos estados de WhatsApp. Con mi Alcatel One Toast Pop. Bueno, y así fue. ¿Qué es lo más bobo y estúpido que han hecho por amor? Yo irme a vivir a otras ciudades por esa persona. No hablo de ti. ¿Qué es lo más bobo y estúpido que yo he hecho? Poner a esa persona por encima de todo lo demás. Tanto en mi familia, mis proyectos y sí. Yo creo que es lo más bobo. Me están preguntando que si yo todavía siento algo por mema. Y la relación con Memo y Camilo, que les quede claro, es muy buena. Memas, tí casi el güey. Y bueno, mi amiguitos, eso ya fue todo por eso. Gracias por ver el video. Chao. Ya, eso fue todo. Ya, denle like, suscríbanse. Usted sabe qué tiene que hacer. Yo me tengo que repetir. No, mentiras. Y compartan mucho este video. Y síganme en Instagram, obviamente. Yo aquí subo videos cada que Camilo le dé la gana de editarme. En Instagram sí, muy constante. Sí, soy muy constante. Y además, si también quieres estar pendiente, cada vez que ya subo un nuevo video por acá, tienes que estar pendiente primero allá, para que participen en las dinámicas de allá, que se vienen para acá. Y porque ya la sigue, que no, 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 no. ¡Au, por favor!